hey como estan aqui mordos con un nuevo video para notificarles que por fin finalmente me vino el hpvr después de dos semanas de atraso me vino y pues este video solo es para eso solo para notificarles que ya tengo el hpvr y al fondo están viendo un pequeño gameplay en cual falle bastante ya que dicen que hay un efecto capturadora en el cual nada de lo que quieres hacer te sale y pues como yo soy novato en esto nunca antes había grabado un gameplay así pues me paso seguido bastante me dieron me bajaron dos veces en el round 7 creo que fue me sentí tan mal pero bueno esas partes se las voy a las voy a quitar del video espero que disfruten un poquito el video ya que no es nada interesante no subí nada interesante ni un tutorial o algo pero pues mañana voy a estar subiendo uno y una forma alternativa de como conseguir los perks sin tener que usar un afterlife ya eso si no es una forma mas facil que afterlife es una forma super mas no es mas dificil pero lo que les voy a enseñar solo va a ser una forma alternativa recuerden una forma alternativa en el cual se les hace mas dificil espero que sean suscriptores activos que siempre esten viendo mis videos atentos de los videos que voy a subir y bueno eso es todo por hoy mañana subo otro video recuerden nos vemos la próxima gracias por sus visitas